Hace mucho, muchísimo tiempo, nació un equipo que ilusionó a sus hinchas y a quienes los hizo saborear, reconocer y celebrar la gloria máxima del fútbol inglés. Ya que fue el primer equipo en ganar de The First Division, la primera liga de la historia de Inglaterra, y la ganó invicto. Además fue el primer equipo en ganar The Double, el doblete de liga y de FA Cup. Esta última sin recibir ni un solo gol en contra. Era la temporada de 1987-88. Los Lirios Blancos, The Lily Whites, como son conocidos en Inglaterra, son el club de los invencibles originales, pues tuvieron que pasar 115 años para que el Arsenal Fútbol Club lo igualara y ganara la liga, también invicto en la temporada 2003-2004. Este equipo del que te hablo es el histórico Preston North End. Deepdale, ubicado en Preston, Lancashire, es la casa del Preston North End y es el estadio más antiguo habitado por un club de fútbol de las grandes ligas, pues desde el que se fundó el equipo de los Lirios Blancos juega en este glorioso campo, por lo tanto es un templo del fútbol. Pero el destino puede ser muy cruel con algunos y este es el caso del Preston North End, que desde su descenso al final de la temporada de 1960-61 jamás volvió a jugar en primera división. Llegó a tocar fondo hasta jugar en cuarta división inglesa y estuvo a punto de desaparecer en algunos periodos de tiempo. Es el único campeón inglés que no sabe lo que es jugar en la nueva y reconocida Premier League. Los Lirios Blancos se dedicaron a deambular por las categorías bajas, pero hoy están en segunda y el anhelo máximo y más grande de todos sus hinchas y el club mismo es el de volver a primera. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí al canal de Radio 13. Les voy a presentar la serie que va a reemplazar el modo carrera del Northampton Town, ese fracaso que tuvimos con el equipo de los zapateros de Cobblers. Una pena porque se pensaba hacer algo más con el equipo, no se pudo ascenderlo desde cuarta división a primera. Ahora vamos a ir a un equipo de segunda, ya lo vieron en la introducción, un histórico del fútbol inglés, fundador de la liga de fútbol inglés. No vamos a recibir ninguna de estas ayudas, vamos a avanzar. Y pues este va a ser el equipo que vamos a tener ahora a los Lirios Blancos, como ya se dieron cuenta en la introducción. Y el Kriwi, Alexandra, totalmente abortado de ese proyecto porque el Kriwi no me llama mucho la atención. Nuestro entrenador, les voy a adelantar, es un inglés, se va a llamar Paul Wilson, nuestro entrenador inglés, muy buen profesor de educación física en algún colegio inglés y por eso está acá. No es más, es un nombre genérico y ya, como para rellenar aquí, pero igual ojalá se convierta en el histórico. Paul Wilson, entrenador de los Lirios Blancos, de los Lily Whites. Aquí está, un pequeño retoque a su apariencia física y ya vengo para mostrarles cómo comienza este nuevo proyectazo con el Preston North End. Aquí estamos con el Preston North End Fútbol Club, establecido, fundado en 1880, bastante antiguo, fundador de la primera liga de fútbol de la historia, como lo dijimos, es el equipo del club de los invencibles originales, todo eso está en la introducción, ¿verdad? Ganó la liga, las dos primeras ediciones de la liga las ganó el Preston North End y dos FA Cup tiene, que pues en la primera temporada de la liga también ganó la FA Cup, el torneo más antiguo de clubes de fútbol, si se tiene registro por ahí, de la FA Cup. Y por eso está aquí, es la bonita historia, ¿no? Pero duró mucho tiempo, en primera división hasta 1960-61, donde descendió y nunca más volvió a primera división. Ahora tenemos que tratar de que llegue a la primera división nuevamente. El éxito nacional es medio, es histórico, pero pues obviamente tras casi seis décadas abajo de la primera división, pues ha perdido mucha popularidad el Preston North End. El éxito continental, pues relativamente nulo. Exposición de la marca tiene mucha marca, porque tiene, aparte de todo, crecimiento financiero alto, porque tiene un estadio hermoso, que es el Depdale, estadio en el que juega desde que empezó a jugar el fútbol. Y dice que tiene fuerzas básicas bajo, pero le vamos a dar mucha prioridad a las fuerzas básicas. Y este es nuestro club, y vamos a avanzar en esta nueva historia, con los libios blancos, con los invencibles originales. Aquí seleccionamos el nivel máximo, que va a ser el Ultimate. Vamos a jugar cinco minutos. La moneda va a nacer, lo vamos a obtener en euros, vamos a dejarlo en euros para no perdernos. Bueno, vamos a dejarlo en libras esterlinas, como debe ser en Gran Bretaña. Estadio Depdale. Ofertas de nacionales, no me gusta jugar con eso, los que me conocen ya saben. Y la actividad de traspasos, vamos a iniciar aquí, vamos a seguir arriesgando. Sin actividad de traspasos inicial, obviamente las actividades europeas o las competiciones europeas deben estar. Y avanzamos y comienza esta nueva era de Paul Wilson. Lo primero que vamos a hacer es aceptar un torneo pretemporado para conocer nuestra plantilla. Y vamos a ver, pues aquí hay varios equipos, cuál sería el más llamativo. Siempre trato de irme por la que tiene más dinero, que en este caso es la Gómez Internacional Europea. Vamos a ir por ella, a ver contra qué rival nos toca. Y aquí comienza esta nueva historia. Espero que se enamoren de la historia del Preston Norea. Un equipo que la verdad ha sido tratado de pronto no muy bien por el destino y las inclemencias del fútbol. Que debería estar mucho mejor de lo que debe estar un equipo tan histórico que nunca jugaba en la Premier League. En la actual Premier League. Es el único campeón del fútbol inglés que no jugó acá. Todos los históricos antiguos han jugado. Vamos a utilizar nuestro primer dinero, que es este muy bajo, en contratar un reclutador de talento. Es el primero que vamos a hacer. A ver para qué nos alcanzan esos 3 millones de presupuesto. El mejor es este ruso, que tiene 4 de opinión y 4 de experiencia. Lo vamos a contratar por ahora a él. Y no vamos a tener más reclutadores por el momento, pues ya vemos el presupuesto que tenemos. No tenemos mucho más. Ahora vamos a crear la red de reclutamiento. Vamos a hacerlo pues en la casa. Primero vamos a sacar gente de Inglaterra con este primer ojeador. A ver que lleguen muchachos para este Preston North End. Que necesita una cantera sólida, una base de jugadores que estén interesados en llegar al primer club. En este club que el proyecto es el de llegar a Premier League por primeras en la historia. Y aquí lo vamos a dejar así 6 meses y cualquier posición. Eso es lo que vamos a buscar. Nada más. Para darle un poquito más de dificultad al tema. A ver que nos llega. Cualquier posición que busque. La preparación solo van a entrenar los jugadores que nos lleguen por medio de nuestros ojeadores. Y cuando lleguen a 70 de global los vamos a dejar ahí. Vamos a sacar y vamos a poner a otros de acuerdo a los jugadores que vayamos teniendo. Eso va a ser para el entrenamiento. Ahora vamos también a aplicar una especie de ruleta futbolística para darle un poco de agilidad a la competición, a la carrera. Y para darle también un poco de suspenso y drama si se quiere. Y va a ser de la siguiente manera. Cuando empiece la competición oficial vamos a simular sí o sí, sí o sí, un partido cada 4. O sea, que en este caso empezaríamos contra Mirwold, Wigan. Jugamos aquí el partido de Rushdale, no importa la competición que sea. Y el cuarto partido que es contra el Swansea, que se supone que es un partido duro. Este lo vamos a simular sí o sí. Y eso va a ser la ruleta. Caiga contra el que caiga, el cuarto partido lo vamos a simular. En ese orden de ideas, Stocksit lo jugaríamos. Luego Sheffield Wednesday, Nottingham Forest, gran partido contra el Nottingham Forest. Y simularíamos contra el Brentford. Así, cada 4 partidos caiga lo que caiga con unas excepciones. Que no vamos a simular ningún partido de semifinales ni final de ningún torneo. Y tampoco si por alguna casualidad el último partido define algo. El último partido de la temporada si define un título, un ascenso, un descenso, una clasificación europea, lo que sea. Que en este caso, vamos a ver dónde termina la temporada. En este caso termina contra Brentford. Por si este partido define algo, de título, ascenso, descenso, algo importantísimo, no se va a simular. El potencial del equipo es bastante bueno. Es bastante bueno y ojalá podamos volver con el Preston Norrén que se ha reforzado bien. Miren, todos los jugadores, la mayoría de los jugadores están por encima de 70 de global. A ver si podemos volverlo a primera división, donde debería estar. A ver si puede volver a ganar alguna vez en la historia una liga. Solo ganar otras primeras de la historia nomás. En vez de Harrop de una vez, vamos a poner a Sinclair aquí. Y por ahora, los porteros. Hood es mejor que Ripley. Ripley. A ver, los demás jugadores, pues parece que están los mejores. A ver, aquí sí. Tenemos a Bauer. Fisher. Davis. Hooks. El capitán es Brownie. Brown. Brownie. Pearson. Barquisen. Sinclair, pues ya lo acabo de poner. Johnson. El enganche. Y Maguire. Aquí tenemos a un Maguire que tiene 70 de global. Y no tenemos... Tenemos bastante banca, al parecer. Con jugadores de bajísimo nivel. A ver, le vamos a ir dando el... La... Pues cabida en la nómina. De acuerdo a como vayamos viendo que se va presentando la temporada. La formación por ahora voy a jugar así. Vamos a ver cómo tiene la táctica. Presión, transfert y balón. Me gusta. Ancho. Esto es para la defensa. Y profundidad. Juegan bien adelante. Así que vamos a ver si nos podemos acostumbrar. Y parece que juegan al pase largo. O sea, la contra. Voy a tratar de acopularme a como juega el equipo así. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Si no vamos haciendo los cambios respectivos. Pero lo que sí voy a decir de una vez es que los... Nuestros laterales no van a subir... Se van a quedar atrás. Y van a hacer intercepciones fuertes. Eso es lo que me gusta ponerle aquí a los jugadores. A ver. Ahí está. Y por ahora lo vamos a dejar así. Por ahora vamos a probar así como nos queda nuestra nómina inicialista con el Preston Noren. Este equipo sí me ilusiona mucho. Los lirios blancos. Lily Whites. Los invencibles originales. Y qué más tenemos que mostrar de por aquí. Las expectativas del consejo. Vamos a ver. Comenzamos nuestro nuevo proyecto. Tenemos algo de déficit en este momento. ¿Qué nos dicen de fuerzas básicas? Firmar un jugador de las fuerzas básicas. Solo nos piden un jugador. Yo creo que... Vamos a implementar. Le dijimos Paul Wilson. Profesor de educación física. Él quiere que hayan muchos muchachos aquí en el equipo formándose para luego tratar de llegar al primer equipo. Contratar a un jugador titular crucial. Pero si empezamos... Empezamos sin traspasos. Ojo con eso. Estamos sin traspasos. Obtener una ganancia de 9 millones de libras por venta de camisetas en la temporada. Éxito continental no tenemos, obviamente. A ver. ¿Qué nos exigen? Esto es importantísimo. Lo que nos exigen es luchar por el ascenso. Tenemos que luchar por el ascenso y el equipo parece que tenemos para lucharlo. Ya lo vimos. Y llegar a los 16 años del FA Cup. Y acá nos dicen que debemos reducir el salario de los jugadores en 18 mil a la semana. Tal vez a algunos jugadores hay que venderlos. Y pues así comienza esta nueva era bajo el mando del Preston Nord End. Este equipo que como les digo me ilusiona muchísimo. En esta liga vamos a tener que enfrentar al queridísimo amado Derby County. Por aquí nos recibe nuestro capitán Brown. Brownie. Y pues aquí vamos a tener mucha emoción acerca del futuro. Sí, hay mucha emoción por este equipo. Vamos a ir a nuestro primer partido. Es contra el Deportivo Lugo. Un equipo de segunda división de España. A ver cómo nos va. Aquí vamos a ver el uniforme, el Preston es bonito. La segunda equipación es totalmente amarilla. Ahí está la camiseta blanca del Preston. Las medias son las que no me gustan mucho que digamos. Podrían ser mejor las medias. Y vamos a jugar contra el Lugo. A ver cómo nos va nuestro primer partido con nuestra nómina titular inicialista. Creo que por ahora lo que debemos mejorar es un portero. Y vamos a probarnos contra el Lugo. En nuestra primera salida en este nuevo modo carrera. Estamos en este estadio. No sé de qué equipo a qué equipo pertenece. Es un estadio neutral me imagino. El estadio Nether. Dice acá. Fase de grupos de esta copa. El Preston North End. Arranca este nuevo carrera con este bonito equipo. Y comienza la aventura de Paul Wilson. Por fuera a buscar allá Sinclair. Que corremos Sinclair. Que confiamos en ti para este titular. Y eso es penalazo. Penalazo clarísimo. Vamos a ver cómo cobramos los penaltis aquí. Ojalá lo hayan cambiado algo. Y lo van a echar obviamente en el último. Pero sí. Se quedó el Lugo. Leuco para las duchas. Rápido. La repetición. Se iba Sinclair. Totalmente. Faltísima. A ver quién cobra. Se pone Johnson. Aquí para cobrar. Y el mejor para cobrar es Sinclair. Vamos a seguir confiando en nuestro Sinclair. A ver. Lo vamos a apuntar para este costado. A ver qué pasa. Vamos Sinclair. Metelo. Metelo amigo. Metelo. Que cobró. Gol. El primer gol de la era de Paul Wilson. Al mando del Preston Noren. Llega por Sinclair. Este jugador el que dijo. Vas a ir de una vez de titular. Lo mete. Le comete en el penal a él. El mismo dice. Yo lo ejecuto. Lo manda al fondo de la red. Y está ganando el Preston Noren. Por ahora. Al Lugo. De España. Y la tiene Johnson. Que te parece que tiene. Que es clasudito. La tiene Brownie. Pase para Sinclair. El que está desequilibrando todo. Va Sinclair. Aquí puede ser el otro. Golazo. Comienzan a mostrarse. Muy buenas cartas en este equipo. Uno de ellos. A como no. El 31 Sinclair. El otro. Fischer. El lateral derecho. Hay que poner mucho ojo. Es un excelente lateral. También Davis en la defensa. Es excelente. Por ahora. Estamos dando muy buena cara. Es el primer partido. Obviamente. No podemos irnos muy arriba. Pero. Aquí. Estamos ganando 2 a 0. Con doblete de Sinclair. Obviamente. Lugo tiene 1 menos. Se va a caer el primer tiempo. De este amistoso. A la marca Fischer. Lo pasaron. Ahora sí. Por fin pasaron a Fischer. Todas no las puede ganar Fischer. Tampoco las entran. Bueno. Nos pasaron una vez a Fischer. Nos llegaron. Nos callaron. Mostramos. Aquí. También una cosa. Que ya habíamos visto. Antes de empezar el partido. Antes de empezar la temporada. Y es la debilidad del arquero. Ese despeje. Parece que lo tomó. Muy desprevenido. Pero también un despeje. Muy blandito. Muy simple. Y por ahora. El descuento. El lugo. Con 1 menos. En 49 minutos. El balón es para Johnson. Y va. Qué bien. Agilioso Johnson. Ya está mostrando la clase. Este Johnson. A el balón. Aquí para el jugador. Brownie. Remate. Y Cantero la saca. Va a llegar el tercero. Vamos a sacar al buen Johnson. Que se ve más bien en la foto. Que lo que se ve ahí. Como jugador. Y va a entrar Harrop. Ahí está Paul Wilson. El entrenador. Dice. Wow. No lo puedo creer. ¿Qué pasó? Pelota. Es de Iroime. Que la va a centrar. La centra. Ay. Arquerito. ¿Qué pasó muchachos? No me hagan dar eso. Estamos. Ese es nuestro punto más débil hasta ahora. Y viene Sinclair para Brownie. Corre Brownie. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Se quedó Sinclair. Y la pelota para. Ay. La mala entrega. Ahí. Estaba durmiendo en la recepción. Nuestro jugador ahí. Que el de guayos amarillos. Que no sé quién es. Si se viene Herrera. No lo va a ir a empatar en el último suspiro. En el último suspiro nos empatan con uno menos. Ahí Sinclair va a entrar Potts. Ahí como por el último cambio. Grave error. Grave error en la última jugada. Esto hay que corregirlo obviamente. Y las manos flojitas en el soportero. Que nos puede pasar mucho dolor de cabeza. Eso es lo que vamos a analizar. Se va a Sinclair la figurita del partido. Entre Potts. Y grave porque ellos tenían uno menos. Nos están empatando. En estos. Vamos a ver cuánto nos dante. Nada. No tienen nada. Se acabó el partido. Empate a dos. En nuestro primer partido. Muchas cositas para ajustar por ahora. Sin embargo pues. Pues si. Fas sabe cómo derrota este empate. Porque lo teníamos ganado. Contra el Lugo. Segunda salida en este. En esta pretemporada. Con el nuevo. Con el inicio de esta carrera. Que el Preston Nord End. Rosenborg. Este equipo noruego. Conocido ya muchas veces. Muchos videojuegos. Ha salido el Rosenborg. Ahora. Es nuestro rival. Y ellos juegan. No nos confundamos. Ellos juegan de blanco. Con esas. Con esas pantalones azules. Se parecen a nuestro uniforme titular. Nosotros hoy jugamos de amarillo. A estrenar nuestro segundo uniforme. Primer ataque. Apenas está empezando el partido. Rosenborg centra. Y nos toman muy mal parados aquí. Y nos anotan el gol. Del triunfo parcial para el Rosenborg. Oh. Oh. A ver. Miren. Solo. Solo ahí en el centro. Y nuestro arquero apenas miró. La tiene Brown. Y pegarle el capitán durísimo. Desde ahí. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! De Brown el 8. Golazo. Monumental del capitán. Apareció. Tiene poca técnica. Ya me di cuenta que no tiene la técnica como la de nuestro capitán del Northampton. Pero tiene ese remate. Y eso ya vale mucho. ¡Uf! ¡Qué potente trayazo! Miren ese potente golpeo que tiene nuestro Brown. Brown y el 8. Remate a todo el ángulo. Allá donde hacen. Donde tejen su telaraña. Obviamente las arañas. ¡Qué golazo! Nuestro número 8. Para empatar el partido. Ya habíamos comenzado perdiendo en un descuido. A Fischer. Ahí está. Ahí está. Ahí está la mano. Va a salir Fischer. Démosle descanso a nuestro buen lateral Fischer. Ahí están las manos de mantequilla que tiene nuestro portero. Ahí es donde va a estar la parte preocupante en nuestro arco. No sé si el otro portero que tiene menos global puede tener mejor... No, ese portero no taja nada. Ya nos lo ha demostrado. Las manos son flojitas de nuestro portero Ruth. El remate sí es duro, pero pues amigo, amigo, pues para eso estás ahí en toda la mitad del arco y nos metieron el gol. Finaliza este segundo partido. Nos quedamos con el primer punto del primer partido que debemos haber ganado. Y bueno, aquí nos meten otro gol también. Creo que tenemos que mejorar eso. Por ahora, pues, buena sensación en el equipo. Solo tengo una pequeña duda ahí en esa zona importantísima. Todo gran equipo debe tener un gran portero y eso es lo que nos falta. Este es el resultado de los dos primeros partidos con este Preston North End. No le vamos a dar más largas a este torneo. Lo voy a simular aquí este partido. Lo siento, lo siento contra el Lax. Lo vamos a simular. Espero que el Preston saque toda su jerarquía de alguna manera. Bueno, empatamos. Gol de Pearson. Creo que esto nos deja por fuera ya de este torneo. Bueno, y ya de una vez vamos a comenzar en el siguiente episodio, en el episodio número 2. Nuestro camino hacia la gloria con el Preston North End para devolverlo a la primera división donde se merece estar este equipo de los Lirios Blancos, de The Little Whites. Con estas nuevas normas que ya dije, la ruleta futbolística. Cada cuatro partidos, no importa la competición. Sí o sí, cada cuatro partidos podemos asimular uno. Y lo demás que ya conocen, de los modos carrera que hago, nos dieron un premio ahí por la competición. Y ya, espero que les guste este equipo. Como les digo, vuelvo a ser reitero, espero que les guste la historia del Preston North End. Si lo conocían, pues les va a gustar. Si lo conocían y no les gusta, pues ojalá que de todas maneras apoyen la carrera y les guste lo que estamos haciendo en esta serie, en esta carrera del canal de Radio El 13. Suscríbanse al canal, denle un buen like, denle nuestros comentarios y nos veremos en el próximo video con este Preston North End. Chao, se cuidan. Gracias. Gracias. Gracias.